¡Ahhh! Estamos frente a un hormiguero que hemos encontrado. Este hormiguero que hemos encontrado es muy especial. ¿Por qué? Porque en él podemos verificar la cantidad de futuras reinas. Aquí podemos ver las futuras reinas. En este hormiguero tenemos la posibilidad de encontrar futuras reinas. Estamos casi en un nuevo vuelo nuncial de las hormigas. Vamos a comenzar septiembre, en octubre regularmente se completa el ciclo de este hormiguero. Aquí están, es muy difícil encontrar un hormiguero y es muy difícil encontrarles las reinas. Aquí está un hormiguero reproductor de reinas. Hay varias cantidades de reinas. Estas reinas son nuevos individuos. Estas son unas reinas que van a salir ahora en la revolada. Ellas están totalmente cubiertas por hormiguitas. Se están protegiendo. Muerden. Estas son las larvas de una futura reina. Aquí podemos ver un nudo de hormigas que he quitado. Este es un nudo de hormigas. Este nudo de hormigas es el protector de esta futura reina que acabo de sacar de aquí. Esto aquí es un nudo de hormigas. Ahí están las hormigas. Un nudo. Ahí comencé a aparatarse el nudo de hormigas y a morderme. Ellas se hacen nudo. Y ese nudo es un blindaje que ellos hacen totalmente de la larva. Esa larva parece un grano de arroz. Todo esto es un nudo. Ellas se sacrifican. Un escudo protector. Todas estas son hormigas hechas nudo. Están amarradas. Mira la defensa. Todas son hormiguitas. Todas son hormigas hechas nudo. Están amarradas. Están amarradas. Miren. Todas son hormiguitas. Todas estas son hormigas. Hormigas formando nudos. Mira. Ahí estoy deparatando el nudo. Interesante. La protección de la especie. La protección de la procria. De la progenia. Protección de la sobrevivencia. Protección de la especie. Miren como se defiende mordiéndome. Ahora sí comenzaron a desparatarse más el nudo El nudo comienza a desparatarse Y nuevamente el nudo se desparata Y nuevamente comienzan a construir su protección De su futura reina Aquí podemos ver las nuevas reinas Estas nuevas reinas van a estar El ciclo es el huevo, más o menos 25 días Estos son nidos de puras hormigas que protegen las reinas Un ciclo de estos son 25 días de huevo 25 días de larva Después van a pasar otros momentos El ciclo total para esta reina puede ser entre 60 a 90 días Ella después va a salir De un hormiguero fácilmente pueden salir 5.000 reinas De un hormiguero grande Y pueden salir unos 10.000 machos Para hacer la cúpula de ellas Un hormiguero puede albergar aproximadamente 1.000 metros cuadrados O de 30, hormigueros de 30, 80 metros cuadrados Es muy común encontrar Pero hay hormigueros de 1.000 metros cuadrados Un hormiguero de 1.000 metros cuadrados Puede consumir aproximadamente De 8 a 10 toneladas de hoja Para mantenerse Un grupito de hormigas fácilmente Para mantenimiento en una noche Puede fácilmente llevar de 8 a 30 kilos de hoja En el corte para el hormiguero Entonces estas van a ser las futuras reinas Es muy difícil encontrar Hemos tenido el privilegio de encontrarlas aquí Aquí son Un hormiguero Totalmente lleno De futuras reinas Va a ser el vuelo nuncial Ahora en octubre Una reina puede durar Colocando aproximadamente Un millón y medio de huevos por año Una reina puede devorar Puede demorar Puede durar aproximadamente De 8 hasta 20 años Puede durar Una hormiga normal puede durar 8 meses Hay otras hormigas cortadoras Las otras hormigas pueden durar hasta 2 años Y un hormiguero regularmente puede tener De 6 a 8 millones de ejemplares Un hormiguero puede terminar con una floresta Aquí entonces El detalle Como las hormigas protegen La larva De la futura reina Estos son Como granos de arroz Y aquí Totalmente La larva De la futura reina Siendo cubierta Y Protegida por Las Hormigas En su defensa Esto es Muy difícil encontrarlo Regularmente Pueden llevar Este hormiguero Pueden enterrar A unos 15 metros De profundidad Estas nuevas crías Esto es lo que teníamos Para completar Un poco el video Que habíamos Colocado en nuestra página El video sobre el control de hormigas El control de hormigas Actualmente lo estamos renovando Se hace Con hojuelas de avena seca Mezclada con el hongo Que reproducimos a partir De la cáscara de naranja Que es el penicilio Entonces se mezcla en seco O fuera de avena Se pulveriza Con una licuadora Se coloca y se lo llevan Y es antagónico Para el control Alternativo de las hormigas Aquí entonces amigo Podemos ver Más de cerca El detalle De las hormigas Como están Protegiendo Sus futuras reinas Aquí está el hongo La reina lleva En su vuelo Lleva un poco del hongo Y ella va a producir Después Su nuevo hormiguero Ese nuevo hormiguero Va a llevar un tiempo Para comenzar a reproducir Ella va a producir Alimentos Y unos pequeños huevos Para el hormiguero crecer Se lo consumen Ellas son monófagas O sea que Que comen Y consumen solamente Un tipo de hongo Con el cual se abastecen En su jardinería Esto es un poco más El detalle Miren que belleza Hormiga Protegiendo Su futura reina Miren Aquí se desprendió Una No No Aquí Todas estas son Hormiguitas Protegiendo Su reina Que se hacen Un nudo Mira Y ya están Hechos un nudo Aquí están Mira Estas hormiguitas Ellas se enrean Y protegen Su futura reina Esto es lo que Teníamos Para comunicarles Sobre El Nuevo Nueva presentación Que tenemos Sobre Las hormigas Cortadoras Un abrazo Amigos De la mierda De vaca Adiós ¡Gracias!